Muy bien amigos de Tardes de Impacto, hoy viene una agrupación Alpenband, en el cual tienen unas canciones al estilo alemán, ¿no? Hablan acerca de ese tema, bienvenidas. Hilly Wichoman, música de Bavaria, Alemania con Alpenband recorriendo Sudamérica, es una banda que nace en el año 2000 recorriendo parte de Sudamérica, hemos estado en Ecuador, hemos estado en Perú, en Bolivia, en Chile, Argentina, recorrimos la parte de Europa el año pasado, estuvimos invitados por Avianca en un viaje directo a Munich, Alemania, estuvimos compartiendo el Octoberfest, el verdadero Octoberfest en Alemania, en Munich. ¿Qué interpreta usted aquí en esa agrupación? Pues aquí estoy en la percusión, normalmente estoy en la percusión menor, la pandereta, pero pues también estoy en la batería, realmente somos un formato, aquí estuvimos un formato de tres, pero somos un formato de más de seis músicos, en donde tocamos no solo Polka, sino hacemos música internacional. ¿Y dónde están ustedes? De Bogotá, recorrimos en este momento precisamente el día 27 y 28 de septiembre estuvimos en el Octoberfest Bogotá con más de 20 mil personas, escuchando la buena música y departiendo de la Polka, la Mazurka, el Vals y muchos aires europeos. Oye, ¿y ustedes por qué les gusta interpretar esa música europea? Bueno, nace la inspiración por mi padre, el representó a Colombia en el año 72, obtuvo el segundo puesto a nivel mundial, mejor acordeonista del mundo. Bueno, y vemos que aquí en el municipio de Soacha la gente pues les gusta también su música, ¿no? Claro, nosotros, pues para nosotros también es algo nuevo, que realmente encontrar en Soacha el gusto por la buena música y realmente nosotros hacemos una música muy fusión, lo que hacemos es coger la música bávara y la hacemos muy latina, le damos vida a la música, entonces pues en manos de mi papá y su acordeón y su saxo, realmente hacemos que la vida, la música cobre mucha más vida. Música 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 ¡Saxi! ¡Y el torneo de Florida! ¡Maestro de maestros! ¡Es un saxofónico! ¡Libertad! ¡Rompero, rompelo! ¡Muchísimas gracias! Nos hemos presentado en toda Colombia, Octoberfest Medellín, Octoberfest Cali, Villavicencio y a nivel internacional pues ya somos reconocidos. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Y que vengan a disfrutar del Octoberfest! ¡Prost! ¡Oinstrua! ¡Drey! ¡Sufa! ¿Qué significa? ¡Uno, dos y tres! ¡Bebamos! ¡Vamos! Aquí en Tardes de Impacto desde Puerto Alto para que vengan ustedes y disfruten de un buen ambiente. ¡Aula en español y a nivel mundial! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!